saludos mi república dominicana estamos aquí en el monumento táctico enrique mata bonitas y me encuentro con el pecho el pecho me estaba diciendo diga que iba a amanecer yo voy a enfrentar con el yemo como se llama y tiene otro nombre con guillermo que usted va a amanecer la casa de kilómetro 5 si yo manejo usted amanece muerto muerto yo manejo adentro no amanece no yo amanezco adentro tienen que ponerme una seguridad una seguridad afuera afuera me cuide la parte de afuera ok porque puede ir uno hace me cuco para su tarde para que tú no tengas que amanecer diga que yemo no pudo amanecer porque le entró un ataque de estomacar y que dijo dominó con él yo no lo creo ni viéndolo ni viéndolo no pero pero usted no es fácil y la verdad es ni viéndolo ni viéndolo pero miguel miguel y que me dice que amanece de que también miguel ya vea así si yo manejo yo manejo y si hay que matar mi diablo mato el diablo pero en la casa en la casa de kilómetro 5 usted amanece o es en su casa no no en la casa de kilómetro 5 que para allá voy un amigo mío me dijo que me va de 50 mil pesos y yo para ganarme los 50 mil pesos cojo ese puñal el coño lo demás puñalado que el diablo ese diablo puede caer preso si lo mata no se importa que importa porque yo lo muevo en los cuartos porque hay una cámara que está que está tirando fotos ahí y está viendo lo que yo estoy haciendo ah bueno esto es como una cámara a la silla la loca no pero ustedes lo que tienen es ponerse de acuerdo usted y el pecho no porque es uno solo que tiene que ir ah que no es dos es uno solo que tiene que amanecer en la casa yo voy con Guillermo usted va con quien con Guillermo con Guillermo yo me voy solo ah usted va solo si yo me voy solo usted no le tiene miedo no 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 tengo miedo a nada bueno ya ustedes saben entonces ha le llamado al príncipe urbano que usted está dispuesto y amanecer ahí por los cincuenta mil pesos claro que sí claro que sí yo voy amanecamos uno de los dos muertos amanece el diablo amanezco y yo muerto uno de los dos diablo oye el pechuito bueno ya ustedes saben mi gente ahí está el pecho me dice que hacer este reto con Guillermo que Guillermo no es de nadie que no puede con el pecho el pecho si sabe porque el pecho sabe de brujerito esa barra ya mirenle el pañuelo yo soy pechu así príncipe que ajúnteme con Guillermo que quiero compartir con él ya ustedes saben vamos para kilómetro 5 vamos para allá vamos para allá que yo le meto a ese diablo paio de oraciones coño que tiene que salir huyendo y deje el puerto ahí y deje el rabazo ahí bueno ya ustedes saben mi gente ahí escuchan el pecho y Miguel y en el maestro